Hola amigas y amigos de Lemus Tech, hoy aprenderemos cómo restablecer nuestro iPhone de fábrica pero antes que nos vayamos a la configuración donde se reinicia por completo nuestro iPhone vamos a ir a configuración y en configuración tienes que tener en cuenta que quieres cerrar sesión en tu cuenta iCloud, tu cuenta iCloud es la identidad de tu dispositivo entonces siempre siempre tienes que tener en cuenta que cerrar sesión es importante ya que si vas a venderlo si vas a regalar algo y no cierras sesión entonces este iPhone va a estar bloqueado con tu cuenta por lo coincidente el nuevo dueño no podrá utilizarlo entonces cerrar sesión simplemente vamos a cerrar sesión vamos a irnos una vez más en configuración hablemos Tech y vamos a ir a cerrar sesión cerrar sesión nos va a pedir ingresar nuestra contraseña de iCloud si se te olvidó la contraseña revisa un video donde tenemos cómo cambiar la contraseña de nuestro Apple ID es muy fácil y es muy rápido una vez ingresada nuestra contraseña vamos a ir a la opción que está por acá arriba que dice desactivar y vamos a desactivar y nos va a salir esta pantalla y nos vamos a ir a cerrar sesión no queremos dejar nada en este iPhone cerrar sesión queremos que esté como nuevo si tienes iCloud y tu iCloud estaba conectado a tu iPhone está guardando todos los datos de iCloud una vez cerramos sesión en nuestro iPhone y ya está limpio no tiene ninguna cuenta vinculada vamos a irnos a general y en general vamos a ir hasta abajo y por acá tenemos transferir o restablecer iPhone vamos a ir restablecer y aquí en restablecer salen diferentes opciones no queremos ninguna de esas opciones cada una de esas opciones son para restablecer configuraciones específicas del iPhone por ejemplo restablecer toda la configuración restablecer configuración de red restablecer diccionario y teclado restablecer pantalla de inicio restablecer localización y privacidad estas y cada una de esas por ejemplo restablecer toda la configuración es la configuración original del iPhone la configuración de red original del iPhone y no queremos nada de eso si nosotros le damos restablecer alguna de estas entonces el iPhone no se va a borrar lo que nosotros queremos es borrar contenido y configuración contenido y configuración vamos a ir a borrar contenido y configuración y nos encontramos borrar este iPhone se eliminarán todos tus datos personales para que puedas canjear o regalar este iPhone de manera segura en este caso yo tengo 15 GB vamos a darle continuar borrar iPhone nos va a pedir poner el código que utilizamos para desbloquear nuestro iPhone y por acá comienza a borrarse el dispositivo y ahí está es fácil rápido ahí se está borrando el proceso de borrado puede tardar mucho tiempo en dependencia de la cantidad de GB que tengas almacenados en tu iPhone una vez nuestro iPhone ha terminado el proceso de borrado nos encontramos con esta página que es la página que nos encontramos cuando nuestro iPhone está nuevo es la página primera para configurar nuestro iPhone desde cero y significa que nuestro dispositivo ha sido borrado exitosamente y nos encontramos con un iPhone que puede ser reutilizado una vez más gracias por haber llegado a esta parte del vídeo suscríbete a mi canal hasta la próxima